¿Qué pasa? ¿Cómo te pasó? Por aquí Alberto, por aquí Puedes copiarlo Y ahí queda amigo ¿Qué es Alberto? Es un video bonito Es un video indebido Bueno, dura 44 segundos Chicos, los que estén en el chat Chequen el contenido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto amigo? ¿Qué era eso? ¿O era una recomendación? Solo tuve 5 chicos Pero 5 chicos, es muchas personas Alberto De verdad, 5 personas, son 5 personas Que estaban ahí dándote amor, comprensión Y ternura, eso es muy bueno, así que muchas felicidades Por eso, de verdad Eso está bastante bueno Bastante bonito amigos Si tú que yo me hubiera muerto Por tener 5 personas en el stream Hubiera estado rotísimo Por nada Alberto No me tienes que agradecer De verdad